¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Manuel Comisca Rigo, Secretario Municipal de la Ciudad de León. Ya se están entregando apoyos de 30. Y en cuanto a personal. Ya están sus recursos. ¿Qué se está haciendo ante la contingente? Bueno, gracias. Quiero mandar un saludo a todos los que nos están viendo y nos siguen a través de esta red social y a través de este canal. Pues realmente ya estamos en la fase de lo que es la entrega de las despensas. Como bien saben ustedes, el Cabildo Municipal donamos lo que es un mes de nuestro sueldo para poder apoyar a la gente de mayor vulnerabilidad de la ciudad de León. En este momento estamos en el proceso de entregar estas despensas a las personas más vulnerables. Empezamos con la parte de las comisarías, ya las identificamos, se hace un censo primero. Después se va y se entrega, se hace la entrega de las despensas a las personas discapacitadas, a las personas de la tercera edad. Estamos en ese proceso. Y muy importante también, eso quiero aclararlo, que nosotros como autoridades estamos viendo a verificar que la entrega sea de la manera correcta y de dignidad. Que llegue ese apoyo a las manos que se necesitan. A las manos de ese abuelito que realmente lo requiere, a las manos de esa persona con discapacidad. Es muy importante darle el seguimiento y la supervisión para que pueda llegar a las manos correctas. Sí, así es. Hasta ahorita, ¿cuántas se han entregado? ¿En dónde? ¿En qué opción? Bueno, hemos empezado a entregar lo que son todas las despensas en las comisarías. Estamos por abarcar el 100% de las comisarías. Puede ser que algunas personas me digan, oye, ¿sabes qué? Es que no, se le está dando prioridad a las personas de la tercera edad y a las personas discapacitadas. Estamos aproximadamente al 80% de terminar todas las comisarías. Que sea la identificación, el censo y la entrega y la supervisión de las mismas. Yo creo que en esta semana vamos a terminar. Y también vamos a continuar con el apoyo que ya nos dio el gobernador y el licenciado Mauricio Vila-Dosal. De las entregas que también va a hacer el gobierno del estado a todos y cada uno de los domicilios. Entonces, este es un esfuerzo en conjunto que estamos haciendo en el municipio, con el gobierno del estado, en pos de apoyar a toda la gente. Y también, próximamente también vendrán, es muy probable que vengan anuncios en los cuales vamos a tener apoyos para las pymes y para todos aquellos, toda la actividad comercial. Estamos realmente haciendo las gestiones. El alcalde está muy puntual, está muy, muy enfocado en eso. Y se están haciendo las gestiones correspondientes que se llegarán a anunciar en los próximos días. Y, pues, sí, pues, las mismas horas sí que decía, parece, pero las mismas recomendaciones que hicimos desde el principio de esta contingencia, ¿no? Bueno, hacerle caso a las autoridades, lavarse bien las manos, tener una sana distancia, usar cubrebocas en lugares públicos. Por parte del ayuntamiento estamos haciendo todo lo que esté de nuestra parte para informarle a la sociedad que se resguarde, que si no tienes por qué salir, quédate en tu casa. Esto es por el bien de tu familia. Estamos yendo a los puntos de reunión, al mercado municipal. Estamos haciendo lo que esté de nuestra parte. Pero también hay que ser muy enfáticos en esto. Necesitamos que la sociedad también nos apoye. Necesitamos que pongan ustedes su grano de arena para que juntos sociedad y gobierno podamos pasar esta contingencia con las menores afectaciones posibles. Estamos en un punto neurálgico y crucial de esta contingencia. Así es que, de verdad, desde este punto les hago un llamado a que hagan caso a las indicaciones de las autoridades. Queremos a todos sanos en casa. Queremos que al término de esta contingencia la familia esté contenta y podamos salir como lo hacíamos antes y no nos falte nadie. Así es que tanto gobierno como sociedad debemos trabajar de la mano, haciendo caso. Porque pues hemos escuchado de que muchas veces, oye, es que pasa esto, pasa lo otro. Háganos también, ayúdenos también como sociedad a cumplir las disposiciones de la Secretaría de Salud para poder así llevar a una contingencia que no pase a más. Realmente es todo.